Hola, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que vengo formulando para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludos desde Argentina. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer un ritual para quitar del medio a una persona. Este trabajo está formulado para sacar del medio a una persona, tanto sea en lo amoroso, económico, laboral, la situación en la que estemos viviendo, es para eliminar del medio a esta persona. Es un trabajo de magia negra que les puede llegar a servir, les va a servir para eliminar a esa persona. Ustedes verán con quién, cómo y cuándo lo utilizan y bueno, comienza de esta manera. En el principio lo que hacemos es tomar un papel en blanco donde colocamos el nombre de la persona a la que queremos correr del medio o eliminar del medio con su fecha de nacimiento. Es importante la cantidad de datos que les pongan a este tipo de trabajo por la dirección y la energía del trabajo. Es importante no dejar al azar nada. Cuanto mayor información tengan es mucho mejor. A veces me preguntan si utilizo una foto. Está perfecto, es mejor si pueden utilizar una foto. Pero cuanto mayor cantidad de datos tengan de la persona a la que están haciendo el trabajo, es mucho mejor. Una vez que tienen el papel o la fotografía con el nombre y la fecha de nacimiento de esta persona, tomamos una caja de cartón de las pequeñas. En este caso es de una de perfume, pero pueden utilizar alguna caja de algún té o alguna cosa así. Algo de cartón, algo que se descomponga. Ahora, en la base de esto lo que ponemos es café, café utilizado, usado. Café usado. Justo en la parte de abajo, completamos toda una... Hacemos toda una base dentro de la caja, con el café. Ahora les voy a mostrar bien cómo queda abajo. Como verán, va a quedar toda una base de café dentro de la caja. Una vez que tenemos esto, tomamos el papel que habíamos hecho, o la fotografía, lo ponemos sobre el café dentro de la caja. Y sobre esto lo que ponemos es sal gruesa. Y pimienta en grano. Y les va a quedar de esta manera. Algunos me preguntan sobre las oraciones dentro de los trabajos. Miren, yo tengo más de 20 años de experiencia haciéndolo, pero tengo de experiencia de parte de mi madre y de mi abuela, con los cuales juntamos más de 100 años de experiencia haciendo trabajos de magia y hechicería. Las oraciones deben ser una cuestión de fe. Debe ser algo que desprenda desde nosotros. Por lo que yo siempre las oraciones las dejo a criterio de quien lo está haciendo. Y la oración debe ser dirigida a la fe de cada uno. Porque yo mis oraciones las dirijo hacia mi propia fe, y con esa consigo la energía para poder completar los trabajos. Y en todo caso, ustedes dirigirán sus oraciones hacia la fe que tienen ustedes, y de esa manera conseguirán la energía para completarse su trabajo. Una vez cerrado, hecha esta parte, cerramos la caja, tomamos una cinta negra, la envolvemos a la caja, y hacemos 7 nudos. 1 2 3 4 5 6 7 7 nudos. Si ustedes hacen una oración por su fe, el momento en hacerla es en el momento en el que estamos haciendo los nudos. Completo esto, ya tenemos completa la parte esta del trabajo, tomamos, son 3 velas blancas, 3 velas blancas, simples, velas de miel, totalmente simples, sin nada, no las pintamos, no las marcamos, no las dibujamos. Se va a velar durante 3 noches distintas. Se vela la primera noche, la primera noche es cuando lo armamos, lo dejamos velar, al otro día en la noche volvemos a tomar otra vela, lo volvemos a velar, al otro día volvemos a velarlo durante la noche, y una vez que está la tercera velada, en el día, tomamos el trabajo, y lo sepultamos lejos de nuestro hogar. No importa mucho dónde, mientras sea lejos de nuestro hogar, que no esté cerca, que no tengamos contacto, que no lo veamos, que no lo tengamos cerca. Lejos de nuestro hogar. Se sepulta, y ahí se van a ver, en muy pocos días, los efectos de este trabajo, donde vamos a eliminar de nuestro camino a esa persona que nos molesta, que nos está trabando, que nos está estorbando, tanto en la pareja económico, laboral, en todo lo que nos esté impidiendo progresar, vamos a eliminar a esa persona, y vamos a ver cómo los efectos nos empiezan a beneficiar. Bueno, espero que les haya gustado este trabajo, espero que les sirva, que lo puedan compartir. Suscríbase a mi canal, para poder seguir subiendo y compartiendo conocimientos. Consultenme, es preferible que me escriban por mi celular al WhatsApp, que es mucho más sencillo para responder. Si no, pueden hacerlo a mi correo electrónico, o a la página web, donde también tenemos el horóscopo diario, y también hablamos sobre, tenemos la oración del santo del día, y ahí también tienen forma de contactarse en directo conmigo, por medio de un chat. Muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo video.